dentro de un rato del Parlante para ustedes. Bueno, nuevamente somos campeones, muchachos. ¡Vamos, Argentina! Nuevamente campeones, no estoy hablando de fútbol, ni de rugby, ni de nada. ¿En qué estamos punteros? El lugar, el destino más romántico de Sudamérica, ¿sabés qué es? Bariloche. Es que es muy lindo Bariloche. No, vamos a Barilo, Barilo, Barilo. A ver, poné una cortinita romántica, Miguel, algo como G o algo que sea romántico. Sí. Sí, un Sandro, algo bien de acá tiene que ser. Sí, hay un bocán de... Esto es de telo, Miguel, esto es de telo. ¿Sabés cuál me gustaba mucho a mí? Esa que poníamos muchas veces. Dos extraños son de Sandro. Hermosa. Mirá lo que es esta. Ah, y esta, si no me conoces hasta ahora. A ver, a toda la gente que está en este momento en Bariloche, a mis amigos, por ejemplo, de Tienda de Mascotas, a todos los que están escuchando en Bariloche, es hermoso, es romántico, es acogedor. No tomen el agua del Nahuel Guapi, les digo algo, porque se van por el baño. ¿En serio? Qué buen consejo, consejo de vida. Un dato en el medio, una ventanita que se abre. Pero, ¿a qué iba con esto? A que nosotros en este grupo recién debatíamos, y para mí romántico es cuando el otro día el pisero me dijo, ¿la querés con doble muzarella o te la hago cuatro quesos? Y me dijeron a besarlo en la boca, le dije, ¿hacé la cuatro quesos? Pero, ¿cómo no te lo chapaste ahí? ¿Qué es romántico para vos? Abrir la puerta, me viene así, gordito, gordito. Hay más papel higiénico. Y el que venga con el rollo, que asome la manito. Y una máscara de gas. Tomá. Amor pleno, amor genuino. Es amor para vos, calzaroto. Cuando uno se agacha y se le ve la rayita, y pasa a tu mujer por atrás, te agarra el calzón, te lo tira por arriba y te lo entierra en la cola. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. ¿Sabés qué es amor? Cuando le metés la cuchara al volcán por el medio y se te derrite todo ese chocolate por el plato. Eso es amor. Sí. Sí. Amor es cuando vos estás comiendo y estás todo chorreado, aviado. Y te mira y te dice, ¡ay, qué lindo! Mira cómo estás todo chorreadito. Mira qué lindo. Como si fueras un bebé. Sí, eso es amor. Eso es amor. Eso es lindo. Amor es cuando la mirás, lo mirás, y de repente decís, la verdad que el paso del tiempo fue muy ingrato. Eso piensa, por ejemplo, mi mujer de mí. Sí. Pero lo quiero. Lo amo. Me gusta, aunque sea una suerte de proboleta. Es imparable. ¿Viste la proboleta que se va como desarmando? Eso soy yo. Claro. Pero eso es amor. ¿Sabés qué es amor? Mirá qué tema. Cuando tus hijos terminan la cena y dicen, ¡ch, ch, 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 ch! Dejá, hoy lavamos nosotros. En tu caso eso es una ilusión que no va a pasar. Eso es amor. ¿Sabés qué me gustaría mucho a mí? Porque yo estoy buscando a esa mujer, ¿eh? Sí. Que sepa hacer un asado y que de repente gire sobre su eje y diga, ¡sentate que ya te llevo los chinchulines! Eso es amor. Ah, eso es amor. Eso es amor. Seguramente vos estás del otro lado diciendo, ah, para mí es amor. 11-37-000-100, ¿qué es amor para vos? No vayas a lo obvio. Anda a una buena molleja de la cabrera, a un buen postre vigilante. El verdadero amor de la vida. El verdadero amor de la vida. Yeah, beautiful.